Oh, perdón amigos, no los había visto, eh, perdóname, estaba leyendo cuántas calorías tenía esta bebida, eh, pero ¿saben qué? Mejor les leo un libro. Mejor les leo El lazarillo de Tormes, un libro muy, muy viejo de España. Se trata de las desventuras de Lázaro, un niño que pasó de namo-namo haciendo sus encomiendas y siendo maltratado muchas veces, tratando de sobrevivir y usando su astucia para engañar a sus amas. Jajaja, acá está, tratado 1. Tratado 1. Lázaro nació a la orilla del río Tormes. Su papá Toma Probaba comida de su pega Luego de ir a la cárcel Murió en guerra Su mamá de día era ama de casa Y de noche trabaja de rompecatres Tiempo después conoció a un negro Super 8 Super 8 ¿Quién quiere esto rico? Super 8 Cabro No queremos nada Lázaro, en cambio, fue obligado a trabajar para un viejo ciego Que lo ilusionó prometiéndole éxito y dinero Cosa que no hizo Este viejo se ganaba la vida aprovechándose de la gente Y engañándola con supuestas oraciones y predicciones Además, era tacaño Tanto que Lázaro rara vez comía Por lo cual se las arregló para él mismo comer No, me esconde el igual No me importa Oraciones 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 Le hace un tajo Al saco de la comida Y robaba pedazos de lo que podía Oraciones 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 El viejo, también Tomaba vino de una jarra Y Lázaro, sediento Le hace un agujero a la jarra por el cual tomaba Hasta que un día Hasta que un día, el viejo se dio cuenta Y no vio otra más que estamparle la jarra en la cara Y desfigurársela toda El viejo, ciego y Lázaro Viajaban en busca de trabajo Y de vez en cuando El pillo de Lázaro lo hacía pasar por los peores senderos En una de estas caminatas El viejo decide comer entre los dos un recimo de uvas Prometiendo que cada uno comería de una Luego, Lázaro se da cuenta de que el viejo estaba tomando de dos Y decide seguirle el juego Tomando de tres Hasta que el recimo se acabara Ey, no hay nada ¿Cómo no hay nada? Te las comiste todas Eres un pillo El viejo se da cuenta Y le dice Yo empecé a sacar de dos Y... Y tú empezaste a sacar de tres Pero no me dijiste nada A lo que Lázaro le responde ¿Más subas entonces? No era así En otra oportunidad Ellos estaban comiendo Si es que lo calientas El ciego Le pide a Lázaro Que le traiga vino Y una longaniza Te guardame completo Tengo hambre Ya viejo El, queriendo aprovecharse de... Se come la longaniza Tomándose el vino Para luego darle al ciego Un rábano Ahí estás completo viejo Gracias A lo que él Furioso le pregunta ¿Qué es esto Lázaro? Eh... Su completo pues Y sin vacilar Le atasca la ñata en la garganta Tratando de olerle la longaniza ¡Ah! Pero Lázaro Le vomite encima ¡Te comiste mi completo! Después tuvieron que quitarle al viejo de encima Para que no lo matara a golpe El viejo ciego Al rato Contaba en la mesa Todas las malas acciones de Lázaro Dejándolo en vergüenza Mientras él se limpiaba las heridas Él... Se robó mi completo Y me engañó Y después me vomitó encima Atacaba ¡No puedo! ¡No puedo! Luego, en una de sus caminatas por la lluvia Tenían que saltar sobre un arroyo El ciego le dice que le muestre la parte más angosta Y Lázaro, luego de hallarlo Encuentra un pilar de piedra Ya, ahora voy a saltar yo, ¿ok? No vale Ya Pero cuidado Y trolea al viejo Para que cuando salte Se golpee en la cabeza A lo que Lázaro le grita ¡Cuidado en la lonterita! ¡Y me enfaste el viejo que eres! ¡Cómeme el tapo, imbécil! Y termino oyendo del viejo ciego Eso es todo por el primer tratado, amigos Cuídense Lean mucho Y recuerden Solo ustedes Pueden prevenir un incendio forestal Besitos Chao Profe, pónganos el 7 Tratado 1 No Eh... ¡Esa parte se corta y es! ¡Cállate! Está grabando ¡Cállate! Está grabando ¡B***! ¿Qué te pasa? haciendo sus encomiendas y fue fuertemente maltratado y él tuvo que... un niño que pasó de amo en amo y siendo muy 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 no 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 oh lo ya Jajaja case ce no peganle con la mano chau salió mi verrasca ARG Te comiste mi completo Te comiste mi completo